¡Hola gente! Primero de todo, desearos un feliz año y que este año venga cargado de kilómetros y kilómetros de rutas. Bueno, como muchos me habéis dicho que salgo poco en los vídeos, pues nada, vamos a hacer un vídeo en el que salimos un poco más. Como sabéis, es un canal pequeño, pero bueno, nos están pasando cosas bastante grandes. Hemos empezado a colaborar con el circuit MTB Valencia y hoy estamos aquí en Chiva para presentaros a nuestro nuevo patrocinador, Bikesport Chiva World Car. Vamos a conocerlos. ¡Venga, vamos! Bueno gente, ya estamos aquí en Bikesport Chiva, vamos a entrar a conocer a David. Vamos a ver lo que nos cuenta. ¡Vamos para adentro! ¡Buenos días! ¿Qué pasa David, tío? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! Aquí estamos, tío. Bueno, aquí os presento a David, es el team manager del equipo y aparte de ser el team, es un pedazo biker de la hostia. Este año se ha quedado tercero en las series de enduro de la Comunidad Valenciana en Master 40, en la Mallorca 312 Top 10. El tío está, es un todoterreno de la hostia. Y nada, aquí hemos venido a su tienda para presentar a Oro. Muy bien, hola, buenas. Encantado de ir a saludaros a todo el mundo. Y nada, encantado de tener a Chechu por aquí y pues bueno, hemos hecho un fichaje espectacular. Bueno, no, no, no. Espectacular de eso nada. No, no, aquí hay mucho nivel, ¿eh? Bueno, pero aquí tiene cabida todo el mundo. Desde la gente que inicia, hasta la gente que quiere competir, ahí hay cabida para todo el mundo. Pues de eso es verdad. Pues nada, por lo que veo has remodelado la tienda, la has dejado de puta madre, mira, ahora os la vamos a enseñar para la que la veáis. ¡Suscríbete al canal! Bueno, David, enséñanos un poco tu negocio, venga. Pues nada, llevamos nueve años en el sector de la bicicleta, ¿vale? Como tienda física y nada, trabajamos con las marcas de Scott, Mondraker y Argon 18. Y después, pues, después de nueve años, pues quisimos hacer una remodelación de la tienda y pues bueno. Sí, no, no, ha quedado de lujo, ¿eh? Ha quedado muy de lujo. Pues yo creo que estamos muy contentos con la reforma que hemos podido hacer y pues bueno, está todo mucho más accesible al cliente y que pueda ver todo. Muy guapa, tío. Ha quedado muy bien, muy bien. Y este pedazo de pepino, ¿qué es el que vamos a llevar los del equipo este año o qué? Bueno, esta bicicleta la vas a poder probar y pues bueno, vas a poder sacar tus propias conclusiones de las FARC RC World Cup. Pedazo de pepino que vamos a probar. Ya tenemos nuevo vídeo para el canal. Pues nada, os damos la bienvenida a este canal de Svike. Y bueno, para daros la bienvenida queremos hacer un sorteo de unos calcetines y una braga para el cuello. Bueno, pues ya sabéis que para poder participar tendréis que dejar un comentario con la palabra Bike Esport Chiva y nada, como siempre, haremos el sorteo entre todos los comentarios y tendréis que venir aquí a la tienda a recogerlo. Venga, nos vemos. Saludos. Saludos.